Gracias. 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 ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Es un nuevo fichaje. ¿Eh? Bueno, chaval. ¿Muy bien. Muy bien. Bueno, esto ya es final de temporada. Esto es final de temporada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Pero antes era Valencia y todo eso, la tierra de París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!